¡Ey, Lucho! ¡Lucho, espérate! ¿Qué vas a hacer? ¡Ey! ¡Ay, necio! Oye, ¿cuál es tu comida favorita del día? ¿Mi comida favorita del día? El desayuno. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal más? ¡Eso es decio! ¡Vámonos! Eh... Yo creo que debe ser Alirio. Voy a... voy a ver. Espera, espera, espera. Vamos juntos. Julián, ¿qué tal más? ¿Lucho? Las vi besándose. Lucho. Mínimo me hubieran imitado, ¿no? Yo te amo y así me lo pagas. ¿Así me lo pagas? Es que no es eso. ¿Tú caíste? Que lo único que quieres es hacer porquería a tu menores. ¡Eso, basta! ¿Qué se pasa? ¡Qué bueno que se murió tu papá! ¡Qué bueno que se murió tu papá! ¡Táquenlo! ¡No, no lo peguen, pues! ¡Venga, ya! ¡Ya! ¡Ya, vamos! ¡Ya! Esto no se va a quedar así. ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Vámonos ya! ¡No se la van a dejar las dos! ¡No se la van a dejar! ¡Cérrate! Vale, vale, tranquila. ¡Venga, venga, venga! Tranquila, ya, ya, ya. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya. ¡Esto es mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor! ¡No, no, no se la van a dejar así!